He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando ando en tinieblas encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero que eres tú mi sireneo Cuando tengo que cargar a alguien atrás He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas Ni te ofendes cuando por mi cuenta abandono el redis Y me mata un desconsuelo cuando siento que te pierdo Más tus brazos se abren siempre para mí Eres mi sireneo Eres amor y luz Amor y luz Gloria al Señor Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes Porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar O morir en la tierra De un ocaso en una cruz Si una nueva vida tengo que enseñar Eres mi sireneo Eres amor y luz Amor y luz Amor y luz Me has dado nueva vida Muriendo allá en la cruz Amado Cristo vivo Mi Cristo vivo Estás dentro de mí Estás dentro de mí Dentro de mí Enséñame el camino Para llegar a ti Para llegar a ti Eres mi sireneo Eres mi sireneo Eres mi sireneo Eres amor y luz Eres amor y luz Amor y luz Amor y luz Me has dado nueva vida Muriendo allá en la cruz Amado Cristo vivo Amado Cristo vivo Mi Cristo vivo Estás dentro de mí Dentro de mí Enséñame el camino Para llegar a ti Para llegar a ti Amén